Ya, 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 ya. Somos el azul. Ok, entonces tenemos que capturar banderas, ¿verdad? Sí. Vamos por la, ¿no? Ya, pero... ¿Qué es el mariconcito tan malparito? Vamos por la, vamos por la. Ya capturaron la. Oye, oye, ¿quién está atrás de mí que me anda disparando? Te cubro, te cubro. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Ahí, el lado! Voy. Atrás, atrás, ¿no? Sigue de hecho, sigue de hecho. Sí, sí, voy. Y ya, ya, ya murió. Sabe a tu lado. Uy, ay, pero no sé que eras el enemigo. Y una vez que has dejado todo mi compañero. Ahí, acá estaba. Vamos a agarrarse, ¿no? Ahí, ve. Vamos a ver, acá estoy. Mío, mío, mío. Esto es una... ¿O lo hago aquí? Lo estamos dominando. Hay un enem... Varios enemigos ahí al lado. ¡No dispares! Espérate, no dispares aquí. Estoy aprendiendo porque hay ni cara de una nada así. Tengo cuidado. Oiga, no va a tener uno. Qué triste eso. Es que te aventé. Ese es muy a lo loco. Es que no es mi especialidad. Uy, sí. Muy bien, estoy intentando armas nuevas. Por eso sí. Ya me encuentro. Cada... Cada ese primero. Que es genial. Uy, mi tierra. Tenemos un enemigo aquí. Es muy bonito. Mira, pero estoy pegando como... Mira. ¿Cuál es cara de bollo? Definitivamente esa. ¿Tengo cara de bollo? Es muy difícil escucharlo acá. Bollo. Mierda. Cara de mierda. Eso sí lo escuchamos. O caranchoa. Yo le digo así. ¿De qué vas, payaso? No. Ay, Dios mío. Tengo un arma para ti que era mía. Así se apareció. ¿Ana Scarch? La G, yo no sé qué, Victor. Simmaker. ¿Qué X? Dos. Uy. Uy, te mató. Me... 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 O sea, te pesó? Te dio. Maté a alguien con granada. Atratete abajo. Ay, Dios. Ya estoy disparando la lista. Jejejeje. Jejeje. Es que... Vamos a... Vamos. Oh, están haciendo 3 de nosotros, están haciendo 3 de nosotros. Atrás. No había otro. Es que estamos en el spawn del enemigo. No, no está el mismo. No mal, francotirador, cuidado, muérete, muérete tu francotirador, exacto, exacto, ya te muérete Es que estamos haciendo en el spawn del enemigo, qué caras Mírate al espejo, órale De todos unos, vamos ganando por un buen, así que hay que aprovechar las kills, ¿va? Oh my god, me encontré a la patita de albana, ya no me corre bajo Creo que sí maté a alguien, ¿no? A ver, amiguitos Oh, tiene también su AK-12, bien Pero no quiero hacer ruido, así que la tengo con silenciador mi arma Yo soy como en otra área Creo que sí ¡Auxilio! Espérate que hay un sniper Me los esquivo, ¡oh sí! A su puta madre No, había otro sniper en una camioneta Malpariditos Ay, en los que se dan bien, esa camioneta son horrible Son como malas, 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 malas Una granada Uff Granada No, muevanse, corran, corran Vamos a llegar por la espalda... Vamos a llegar por la espalda, tú malditos No mato ni a mi abuela, güey, o sea No, ya, ya Pat, pat, pat Yo me volví, me era más mala con esa arma Estas armas, no me encantaba antes Yo era muy duro con esto Tengo una K-12 Mira ese campero ¿Qué? ¿Qué pasó? Oye, ¿sí sabías que hay un póster de Rock 1 Star Wars ahí? Sí. ¿Qué rayos? Yo lo vi, yo como, hostia. ¿Y yo de qué rayos? ¡Ay! Vámonos, 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 vámonos. Mate a dos, uno con granada y uno con... ¡Ay, tú también mataste a otro! ¡Ah, te echaste una doble! ¡Ay, voy, voy! ¡Triple, triple! No, yo no. Es de la historia. Es que esa arma la que tengo me gusta. Pero Serena, me va a pasar en el centro comercial. Yo nunca he usado la Red Bintone. ¡Ah, la Red Bintone! Es una Skype. ¿Eh? Nunca la he usado, coñería. No es tan buena, tienes que darle... ¡Viente que agarrar! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Me encanta! ¡Mátalo! Ahí está, gracias. Pero ¿qué pasó aquí? ¡Soy un coisazo! Y les conocí a mí. ¡No! ¡Me mataron! Bueno, estamos ganando por un buen, así que vamos por B. Es que esos vatos están en B. Yo estoy más muerta que muerta. ¿Ah, sí? ¿Más muerta que Marta o Marta? Más muerta que Marta. No, no. ¡Ah, no mami! Llegó uno por la espalda. ¡Un vato se la pasa cuchillo! ¡Me iba a atornar contigo! ¡Me iba a atornar contigo y no! ¡Ah, ya! ¡Un vato, un vato! ¡Vamos, Majo, vamos! ¡Ahí voy! ¡Sniper! Por acá no, por acá no, por acá no, por acá capitán, por acá, maricón, maricón, mierda, mierda, hay uno en la camioneta, hay uno en la camioneta, hay uno en la camioneta, lo maté, ahí está, muerto, casco, casquito, perdón, era una araña, hay que ir por la B, se quitaron un mero montón de vidas, es que van a estar naciendo aquí entre C y A, se quitaron un mero montón de vidas, ¿a mí? Ve, está por el otro lado, no, el francotirador este que está en la camioneta, te está viendo a ti, eh, que es francotirador, ahorita me los va a pagar el maldito francotirador, Lo mató con una mecesita, pero bueno, ah, espérate yo, conmigo que tiene, ¿qué es esto? ¿por qué no puedo? Ah, ganamos, bien, uh, damn, wow. Y bueno gente, espero que les haya gustado esta partidilla de Roblox de Phantom Forces, que ya tiene tiempo que grabamos esta con Majo, esta partida, ya tiene cuatro, seis meses, no, unos cuatro meses, si no estoy mal, tiene bastante tiempo aquí, la tengo en la pinche carpeta, Pero bueno, no se olviden de pasarle por el canal de Majo, está acá abajo en la descripción, vayan a darle amor también, ya pronto regresará, creo, según yo, vayan a spamearle que ya regrese, ya sube el video, pinche Majo, así díganle, pues bueno, neta, espero que les haya gustado, nos vemos para el próximo video, adiós. Chau.